Desde el 2016 comenzó a trabajarse en la construcción de esta Casa de la Cultura que es utilizada por parte del Magisterio. Hasta el momento se nos confirma que la obra está aproximadamente en un 40%. Lo efectivo es que los maestros retirados tengan un espacio de esparcimiento. Empezó en el 2016, lo iniciamos con motivo de que no teníamos donde reunirnos, andábamos en salones prestados de primarias, pero luego surgió la idea de tener algo, donde reunirnos. Se nombró un comité en el cual fuimos nombrados, nos echamos a cuestas este trabajo. Le voy a decir que la idea era tener un lugar exclusivo para nuestras reuniones. Posteriormente, cuando tuvimos un ingreso, se dio principio. En principio, este terreno carecía de escrituras, estaba nombrado para el Magisterio en general, activos y jubilados. Este, ahorita, al transcurso de estos años hicimos gestiones, tenemos el orgullo de contar ya con las escrituras del terreno. Este, y esta obra, pues que ha ido lento, algo que nos han apoyado en el sindicato. Pues a partir del 2016, pues diríamos cuatro años, en los cuales nos falta la parte de arriba, que va a ser un salón de eventos. Con motivo de la pandemia, se suspendieron las actividades, porque ya teníamos grupo de danza. Hay el grupo organizado, nomás que ahorita no está viniendo, no está asistiendo. Entonces, grupo de danza, grupo de música, al fondo tenemos un gimnasio improvisado. Todo esto con la finalidad de que nuestros compañeros jubilados, pues tengan un lugar, o tengamos un lugar donde convivir, donde llevar a cabo algunas actividades que podemos realizar. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.